Con solo mirar la luz de tu mirada Puedo saber si me amas Aún sin escuchar tu voz Con solo palpar tus manos con mis manos Me envuelve tu encanto Se exalta mi corazón Al unir tu cuerpo con mi cuerpo Siento una sensación Que envuelve todos mis sentimientos Y al unir mis labios con tus labios Emana el calor del manantial del amor Es una tormenta de amor Que quema tu cuerpo Que quema mi cuerpo Y nos hace estallar de pasión Es una tormenta de amor Que envuelve tu alma Que envuelve mi alma En un mundo de amor Tú me amas Yo te amo Con loca pasión Tú me amas Yo te amo Yo te amo Un manantial de amor Al unir tu cuerpo con mi cuerpo Siento una sensación Siento una sensación Que envuelve todos mis sentimientos Y al unir mis labios con tus labios Emana el calor Emana el calor del manantial del amor Es una tormenta de amor Es una tormenta de amor Que quema tu cuerpo Que quema mi cuerpo Y nos hace estallar de pasión Es una tormenta de amor Que envuelve tu alma Que envuelve mi alma En un mundo de amor Tú me amas Yo te amo Con loca pasión Tú me amas Yo te amo Un manantial de amor De amor